Música 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 Que no estamos acá, hay que arreglarlo porque ahí puede haber un accidente, se daña y se arregla, así hasta dos o tres días, además así, esta semana enterita. El llamado usted le hace a la autoridad. Que bueno que preguen un buen asunto, que se pongan para eso, para arreglar eso. Es muy mal, porque eso produce un accidente, porque casi nadie se fija en el otro, no me fije en el que está pendiente que va a cruzar, y cuando una vez hay un accidente ahí, y eso tiene más de una semana así. Esa situación hay que arreglarla porque hay una pequeña dificultad, entonces si eso está dañado y el síndico, en qué es lo que está el síndico, el síndico se está aportando súper mal. Vamos a ver si atacamos un poquito el síndico. Música Música